Y más que tenía un espacio y eso fue lo más que me molestó, que tenía el espacio y la perdí. Pero y tú te fuiste y que me di yo de los que andan vivas. Ah, qué bonito. Sí, porque tú te fuiste y que ahora no estabas riendo. No, 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 no. Vamos a cambiar este audífono. Ay, era que perfecto está. Ha muerto más. Y no me lo vengas a dar, tomándolo tú. Yo no hubiera muerto si no fuera porque esos tipos tenían más que los cohetes y lo único que hacían eran tirando cohetes. Ven. Ven. Ah, no, que yo sí tengo un poquito de vida. Dame esa granada. Ay, ya lo ha cogido el viaje. Ay, no. De que te probé. todo empezó como para a ti te deben de contratar para Fahen Furious como se diga a ti te deben de contratar para la película el carro no se volcó, tú no viste eso uno está a un tiro mira, uno le quita el escudo yo le quita uno el escudo para que te asomes con gusto tú también, para que te asomes con gusto coge el del otro coge el del otro coge el del otro coge el del otro solamente voy a coger los escudos ahí viene más gente y yo bailando pero no que habían quitado los zombies amor, yo pensaba que los habían quitado bueno y este tipo no se muere le he metido ya 21, 21, 21 y 20 diablo ojo que viene más gente ah, que son unos zombies también amor ay, no puedo, dios mío ay, por lo menos gracias no puedo con estos malditos zombies dame, hartan mataste a los dos no sé creo que no achos, mira por dónde viene pa' dónde tiene que ir por mí ay, nada más ay mira la vida ay, tres de vida cubrete no mi amor yo me voy a tener que ir porque la zona está por ahí me va a coger y me voy a morir creo que ay, sí me salvé mira no me importa que hay acá toma vete yo lo cojo toma ay, dios mío esos de piquín que no saben más que hacer pura mierda es lo único que saben hacer no, tómate tú esto toma ¿tiene las granadas todavía? sí ok, ya espérate ay, no tengo camas elásticas vamos a tener que irnos así aquí no dejaron nada adentro oh mira mi amor vente para cubrarnos completo tengo seis vámonos vámonos mi pregunta es ¿cómo esos dos que se murieron o los que matamos se hicieron zombies y yo me morí no ah, verdad que me tenían que haber rematado es que sí, bruto pero es que no, no puede ser porque ahorita de estos me remataron y salió mi tarjeta tú lo viste ¿verdad? sí, Twin ah, sí sí me Ums i'm about to tell you No, güey, tú no me viste. Tú no me viste. ¿Qué dije? ¿Que tú no me viste? Mira el otro cómo venía para aquí cuando nos vio disparando los dos. En el aire. Bueno, es que estos zombies no se cansan de morir. Vamos a mirar todos los dulces que hay ahí. Ay, déjenme tranquilo. Para que venga el de presentado. Mira cuántos zombies. ¡Ah! ¡Coño! ¡Ay, qué susto! Amor, llévate esto. Llévatelas, toma. O si no, dame las granadas y tú llévate esto. Toma. Amor. Amor. ¿Cuántos aquí tú llevas? Cinco. Cinco. No mames, yo llevo catorce. ¿Qué fuck? No me di ni cuenta. Yo pensé que yo llevaba como cinco o tres, no sé. Pero es que lo dudo porque es que yo ni he matado casi gente. Bueno, sí he matado. Ay, no sé, a la verdad, olvídate. Hay alguien por aquí que yo lo escucho porque escucho el sonido que hace. La verdad, deben de quitar los zombies. Voy. ¿Para dónde? Míralo, 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 míralo. Y se pone invisible para que nosotros no... Es que el men es... Estuquitonto. Sí, la otra vez me asusté por el... Porque estaba al lado de uno y... Y no lo vi... Ah. Que ella se me está disparando. Ya se trepa en el techo de la casa, ten cuidado. Y me dispara, mira. Estoy pendiente, que el pana míralo por dónde viene. 28, 28. Ah, que tiene la brongon. Trata de matar a ese, trata de matar a ese. Si matamos a ese... Ahí está maldísimo. Prueba. Ah, pues sí, le vino un fantasma por detrás también. Mi amor, mi amor. Bájate, bájate. ¿Qué, bro? Mata a ese. Buena. Tome la brongon, por favor. ¿Puedo coger la brongon, mi amor? Por favor. Sí. Llego a ese. ¿Dónde? No, está por aquí porque... Ey, 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 ey. Déjenme tranquilo, Dios mío. No. Mierda, yo me voy. Déjenme tranquilo. 30 de vida. Increíble. Increíble. Odio que hagan eso. Ahí ven. Ahí ven. La verdad que estos zombies... No tienen más nada que hacer con su vida. Es que se les quitan. No es culpa de nosotros, ¿quién los manda? Ay, mi amor. Trate de que digas que hay más. No por dónde viene el puto. Te recomiendo que tengas cuidado porque acuérdate que los zombies pueden traspasar. Ok, olvídate. Olvida lo que dije. Ajá. Vente. Perdón. No te lo veo, ¿ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Ah, pues... Porque estaba viendo... Estaba... Por ahí viene... Cúbreme. Voy que no puedo, estoy... No, no, no. Era que me cubriera por si vení... Por si me disparaban o algo. Ahí está. Ya le envié el número a mi madre. ¿Qué? ¿Número de qué? De uno, nena. Ah. Mira, mira, mira. Papi, clase de mongra. El classic le hice ahí. Déjame clipear eso.